Hacemos presencia hoy en un evento bien especial, es homenaje a una gran cantante, además es del oriente toqueño, se llama Marta Silvia Zulaga. La tarde hermosa y el sitio de Rigoleto, uno de los mejores restaurantes de Medellín. Es un amor, un caluroso y fuerte aplauso a la ciudad de Medellín, para bien y mejoramiento de todos los artistas que por aquí existen. Agradezco inmensamente a todos los artistas, músicos, cantores y cancionistas que con tanto cariño me han acompañado en esta tarde que de verdad me llena de honor y de orgullo. A mi familia que ha sido el soporte en este largo trasegar de casi 50 años en la música. A todos, amigos, amigas, al maestro Walter Larroquer, maestro Chano, maestro Fabio Sánchez, a los amigos de la televisión que se encuentran acá, don César, al señor Pedro Antonio García quien me abrió las puertas de la televisión en el oriente andioqueño. A todos, a todas, si los enumero a uno por uno no terminamos. Gracias por hacerte la música un acontecimiento vivo, algo cotidiano, un arte en continuo movimiento que nos emociona, nos abraza y nos reconforta. A todos les deseo que sigan con sus sueños, que esto se trata de luchar, de persistir, de resistir y nunca desistir porque hay momentos en que creemos tirar la toalla. Pero hay que seguir porque la música es un adorno hermoso para el alma y para la personalidad. Los quiero y que la música sea motivo de unión entre todas las culturas, que sea motivo de paz, del respeto, que la música siempre sea lugar de encuentro. Los quiero. Gracias, maestro Jesús Aguirre, gracias Procanta, gracias a todos y a todas. Es un homenaje que se rinde a una cantante que ya tiene mucha tradición en este mundo del espectáculo, sobre el tango. El tango ha sido tu vida, Marta, decirle la bienvenida. Yo he estado en el tango desde el año 1986, cuando fui la nueva voz del tango de la Casa Gardeliana. Desde entonces no he abandonado para nada este género y he tratado de sacarle adelante a través de diferentes programas de televisión, de festivales y convocatorias musicales donde todos los amantes de este género puedan participar. Me siento muy orgullosa, es un estímulo para seguir adelante, es un empuje para seguir adelante porque la carrera artística sabes que es dura, que a veces se presentan muchos obstáculos, pero encontrar uno personas que valoran lo que uno hace, de verdad que lo llenan de satisfacción. Bueno, la tarde está empezando y el desfile artístico ha sido fenomenal. Así es, todavía faltan artistas. El tango no se termina en un momento. No, no, queriendo Dios, vamos a estar ahí hasta que Dios nos preste la voz. Felicitaciones. Muchas gracias, querido. El tango no se termina en un momento.